Hola amigos de Telemundo Houston, los saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Museo de los Niños de Houston estará celebrando el Día Nacional del Helado. Del 14 al 20 de julio, los niños podrán crear su propio helado durante esta celebración, empezando desde las 11 de la mañana. Este evento tendrá lugar en el Museo de los Niños, ubicado en el 1500 de la calle Beans. Si le interesa a usted, puede encontrar más información ingresando a su sitio de internet cmhouston.org o llamando al 713-522-1138. Y como siempre, usted y yo tenemos una cita mañana muy tempranito en Breves AM de Telemundo Houston en punto de las 6.24 de la mañana. Y no se olvide que juntos somos Telemundo.